Buen día parceros, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal Ahora vamos a estar dándole un poquito de caña al canal Porque en esta cuarentena hemos estado dándole varios juegos, practicando muchísimos juegos Ya que a veces hay tiempo, no salimos mucho a la calle porque no hay que salir Estamos en una cuarentena total Pero entonces hemos regresado a Klaff o Klan Dijo hemos porque hemos regresado con todos los parceros y las amigas del clan Que se llama Chokitán, que ahora nos colocamos olvidados Porque después de 5 años señores, 5 años de haber dejado totalmente Klaff o Klan Retornamos a nuestro clan, dejamos nuestras bases en ayuntamientos 8 O sea, nuestras aldeas son ayuntamientos 8 Y les estoy hablando hace 5 años donde apenas teníamos 10 ayuntamientos Donde teníamos unas guerras super épicas porque, o sea, era ayuntamiento 8 Y en ese entonces eran fuertes Ya hoy en día tenemos 12 ayuntamientos, creo que ya salió el nivel 13 Así que los videos que verán aquí no son videos profesionales Son videos de parceros, de amigos, amigas Que no la pasamos bien en guerra En un tiempo no la pasábamos muy bien Siempre hemos coordinado bien las guerras Llevábamos récord que ni se imaginan Creo que alcanzamos a llegar 21 guerras consecutivas Ayuntamientos 8 a tope A veces nos tocaban ayuntamientos superiores Pero seguíamos ganando las guerras Ahora ya los ataques bacanos Los ataques épicos Se ven ayuntamientos 13 y demás Aunque aún no un torneo de ayuntamientos 8 O sea, ayuntamiento 8 aún se sigue considerando como un buen ayuntamiento Entonces, volver a encontrar nuestra base en ayuntamiento 8 Que a esta altura ya la tuviéramos al máximo Y si hubiéramos seguido Porque les estoy hablando de 5 años O sea, 5 años Hace 5 años Déjenme arreglo un poquito el brillo Creo que tiene mucho brillo en la cámara Pero ya está Listo, entonces vamos a ir Empezamos este mes y empezamos con la liga La liga Empezamos con la liga de guerra O sea, la liga de guerra del mes de abril 2020 Que va a ser nuestra primera liga Porque eso antes no estaba Es una modalidad nueva No sé cuánto tiempo lleve Pero está excelente O sea, es una liga donde te emparejan con cierta cantidad de clanes Y tienes que ganarla Creo que hasta ahora me doy cuenta que veo liga plata Es porque calculan el rango Los trofeos en los que está la gente de tu clan Y así mismo nos ponen Habíamos dejado mucho de ayuntamiento El ayuntamiento 10 El único ayuntamiento No, tenemos varios Pero ellos no han entrado Pero el ayuntamiento 10 Que viene con nosotros De hace mucho tiempo Lo dejamos por fuera Entonces entraron Ayuntamientos 9 Que recién subí En una de mis cuentas Porque la otra está en ayuntamiento 6 La subimos de ayuntamiento 9 Hace poco Así que no está foleteada Sin más Vamos a ir a presentarle Lo que es esta liga Que me parece espectacular Porque es como si fuera un torneo Y vas a estar ahí compitiendo Contra otros clanes Y está espectacular Está súper espectacular Así que bueno Vamos a ir allá Vamos a presentarle a la liga Vamos a ir mostrando las aldeas Para que vayan viendo Este video Este primero Va a ser un poquito Un poquito largo Lo que es la presentación del clan Presentándoselo a Chucky Town Nuestro clan Veteranísimo el clan Viejísimo Desde hace mucho tiempo Ya está activo Ya estamos ahí dándole caña Estamos dándole a full A las aldeitas Tenemos pensado dejarlas En ayuntamiento 9 Y ahí especializarnos en ataque Uno que otro irá pasando Ayuntamiento 10 Pero la idea es Ayuntamiento 9 Entonces vamos allá Bueno barceros Aquí lo tenemos Y les vamos a mostrar Chucky Town Al lado izquierdo Las bases que están Al lado izquierdo Que están reveladas Porque las de la derecha Están ocultas En nuestro clan Don Cat Don Nico Rey Que esa es mi aldea Está Mena Está Yami Está Jefer Está Daniel Luisa Wonsat Que se nos ha unido ahora Viene bien con la aldea Va subiendo Ayuntamiento 7 Cami Y estas últimas 4 Ellos no han regresado con nosotros Aquí vemos la liga de abril Este es el grupo que nos tocó Liga de plata Próximo Próximo mes Vamos a estar en una liga mejor El 3 Estar Town Estar Barbaren Estar allá en Oscura 2 Clan chino Y el último Que no se sabe que Digo chino Porque estará en la letra china Miremos la ronda Uno señores Chucky Town Versus Este clan con letras asiáticas Vamos a decirlo así Sigue los ángeles con el asiático Llama Oscura Contra Great Player Y los señores de Great Player Contra Star Town Y aquí podemos ver La fecha 3 Fecha 4 O sea miren como nos van Poniendo todas las fechas Así Hasta llegar A la fecha Número 7 6 Porque creo que somos 7 clanes Vamos a ver Aquí tenemos la fecha Número 5 Sigue la fecha Número 6 Que nos toca Contra el clan asiático Level 4 Y la fecha Ronda número 7 Que terminamos Con llama oscura Ok Así que bueno Aquí están los integrantes De nuestro clan Emma Y aquí nos van a mostrar La estadística De como van las estrellas Las estrellas que han conseguido Jugador por jugador O sea Esto está genial Mira ahí está Camel Están los que han participado No me dio cuenta Cuando iniciaron esta guerra Porque no tenía conocimiento Iniciamos una guerra normal Y cuando fuimos a ver Era esta liga Liga de guerra señores Está espectacular Entonces vamos a ir a explorar Las bases Las aldeas Para que ustedes vayan viéndose Este es Donka No lleva mucho tiempo Tampoco O sea La había dejado En Ayuntamiento 9 Cuando se retiró Ahora está volviendo Está metiéndole a tope Los muros Eso es lo que estamos haciendo Primero muros Y los otros 4 constructores Vamos mejorando Las defensas Que van siendo importantes Ok No sé por qué Ah no alcanza A silenciar las notificaciones Del móvil Entonces esta es la primera base La que tenemos como primera base Ok La segunda base Este ya soy yo Don Igor Rey Que estaba a tope Como compré el pase elite He podido ir acelerando Muchas cosas Con estos objetos mágicos Que nos dan Y miren Ya llevamos los muros Esta guerra fue ayer Esta guerra ayer Entonces ahora tengo Más muros A nivel 10 Así que Esta aldea pronto Va a estar exquisita Hasta una ballesta Ya la tengo a nivel 12 Para decirles Porque estos objetos mágicos Siempre ayudan bastante Entonces miren Que es un ayuntamiento 8 Prácticamente O sea no Es un ayuntamiento 9 full Estamos fuleando Las antiaéreas Que es súper importante Aquí viene Emma Con base de ayuntamiento 8 Que quedó a full Así como esta Y así quedó Cuando nos retiramos Este Mena también Es nuestra base Vamos a ver Puro ayuntamiento 8 De estos primeros Que son fuleados Obviamente porque Las llevamos a full Había que tenerlas a full Si o si Para poder ir bien en la guerra Una que otra defensa No la teníamos Como teslas Trampas Antiaéreas En ese entonces No la teníamos a full Pero aún así Nos iba bien Porque lo importante Era las antiaéreas Hacer un buen diseño Miren Porque los ataques Son con dragones Si o si son con dragón Miren Hasta el ayuntamiento 9 Este es nuestro nuevo integrante Que es un bonza Que se ha unido Es ayuntamiento 7 Viene bien Por eso lo hemos aceptado Aquí viene La aldea número 10 Y ya las aldeas Aquí ya Esta es la aldea De mi segunda cuenta Que había iniciado con esta Hasta que bueno Decidí empezar a llamar a la gente A llamar a los demás Y ya para el 12 Hacia abajo son así Aldeas así Entonces no va a ser necesario Verlas porque son aldeitas Bastante Bastante bajas Pero esto es lo que hay El rival no se nos revela Las aldeas Las bases Hasta que inicie El tiempo de batalla Aquí estamos en tiempo de preparación Hasta que inicie el tiempo de batalla No se nos revelan las bases Bueno parceros Aquí tenemos El día de la batalla Y miren Es que No te puedo ver Miren lo que nos ha tocado Tienen un ayuntamiento 11 Un ayuntamiento 10 Y vienen Ayuntamientos 9 Hasta el puesto Número 8 O sea No te lo puedo creer El emparejamiento Que nos han metido En esta liga de guerra Y no me quiero imaginar Lo que se viene Vamos a chicar Me imagino que no va a estar a full Pero hombre Es ayuntamiento 11 Va a haber mucha diferencia En un ayuntamiento 9 Que va a la mitad O sea No está fulleado Y miren O sea Ayuntamiento 11 Tiene la defensa del águila Tiene muchas defensas De ayuntamiento 11 Tiene los héroes Miren este ayuntamiento 10 Nos van a tener Muchas ventajas En tropas Eso sí que sí O sea Yo con el ayuntamiento 9 Yo no voy a poder hacerle nada A ese ayuntamiento 11 Miren Ayuntamiento Mira Fulles son muros Fulles son muros El 3 Estamos hablando del 3 El 4 También ayuntamiento 9 Bueno Desde aquí Ya podrían empezar a nivelar Los objetos También tienen defensa full Lo único que no tiene Son los muros Aquí sí ya estaría Nivelado con nosotros Pero miren Que nosotros Dos ayuntamientos 9 El sexto Ayuntamiento 9 Tiene reina O sea Esto va a marcar mucho La diferencia Porque tiene La reina Tiene las ballestas Como defensa Es decir Vamos a enfrentarnos A un rival Que va a ser superior Y en ataque Van a tener Las defensas Mucho mejores A pesar de que no tengan Buena defensa Pero van a tener Mucho de mare Y nos van a arrasar El ataque El ataque de ellos Nos va a arrasar O sea Tienen todo Para ganarnos Porque con Con la reina Y con demás A un ayuntamiento 9 Literal Se le debería hacer Las 3 estrellas ¿No? Entonces Bueno Así podemos ver El 11 Miren Hasta el 11 Hasta el 12 Ya vienen llegando Ayuntamientos 7 El 13 Ayuntamientos 6 Cuando nosotros tenemos Ayuntamientos 4 A partir del 11 Como pudimos ver Pero no importa Solo el 15 Miren como está Pero no importamos A intentar sacar Esta guerra adelante Así que Vamos a las batallas Bro Y ojito Que el número 1 De ellos Atacaba al 2 Nuestro Se atacaba a mi aldea Yo que ocupo El puesto número 2 De nosotros Porque el primero Es el otro Ayuntamiento 9 Que les había mencionado Y entonces Aquí tenemos El ataque Viene Miren Todo lo que tiene Tiene el P.E.K.K. A nivel 4 Bueno Este ayuntamiento Nuevo full Lo tiene normal Pero la reina La tiene a nivel 25 Que mucha diferencia Con nosotros Que tenemos la reina A nivel 7 Entonces Vamos a ejecutar El ataque Vamos a reproducirlo Y vamos a ver No se por donde El ataque Ya ha terminado La guerra En estos momentos Esperen Yo le bajo El volumen A esto Para que no me salga No me salga Aquí en el micrófono Entonces miren Ha iniciado la incursión Con la reina Ha empezado la barriga Por la parte De las 12 Y empieza a limpiar Toda esta zona O sea Esto tiene que ser 3 estrellas Si o si Porque Prácticamente El aquí Está atacando Un ayuntamiento Bueno Aunque tengo Las ventajas Tengo las ventajas De las ballestas O de estar a nivel 1 Y de la reina Pero es una reina Que está súper baja De nivel Pero prácticamente Está atacando Un ayuntamiento 8 Entonces Bueno Empieza la incursión Con la reina Sanadora Por aquí Todo normal Tira unos pecas Porque Va a empezar A limpiar Todo lo de los alrededores Vamos a acelerar Un poco Este ataque Porque es que Hombre No va a haber Nada interesante Porque Va a barrer Si o si O sea Por simple fuerza No necesitas tener Una estrategia Craneada Pero por simple fuerza Va a barrer Porque miren Nada más Este cohete aéreo Que recién Lo puse ahí Bueno Empieza la incursión Con lanzarrocas Por acá Lleva su centinela También que le va a dar La inmunidad Aunque creo que Si lo tiene a nivel 5 Yo uso la inmunidad Para entrar ahí Se incursiona Vamos a ponerlo Un poco más lento Aquí para que Puedan ir chequeando Como van entrando Esos lanzarrocas Y como les digo Por simple fuerza Ya me va a hacer Las 3 estrellas Yo cuando vi este ataque Yo dije Es que Van a ser 3 estrellas Miren por la parte de acá De las 9 Están limpiando Los lanzarrocas Van a morir allá Queda solo un lanzarroca Contra esa torre arquera Que va a terminar Destruyéndola También va a morir Mueren lanzarrocas Pero miren Todos los gigantes Que le quedan Es que no tuvo que planearse Simplemente Yo creo que dijo Voy a llevar este ejército Este ejército Voy a irme a toda Voy a irme Con toda mi fuerza Y ya O sea Por hecho Tengo que ganar Si yo tiro Unos gigantes Leve 7 Tiro unos lanzarrocas Tiro uno pediago Tiro mi reina Y mi rey 17 Y mi reina Y si 25 Hombre Tiene que ser 3 Y ahí está Nos mete un pleno 3 estrellas al segundo Y oh my god Nosotros empleamos estrategia Porque aquí Tenemos un solo ataque En liga de guerras Es un solo ataque No tiene dos ataques Como en guerra normal Entonces aquí Entonces aquí lo que tenemos Es un solo ataque Es un solo ataque Y bueno Vamos a pasar a ver Lo que es el ataque De Wonsa Que es uno de los nuevos Integrantes Que se han unido Todos estos Estos futuros jugadores Que vienen con esas aldeas Bien que van a Van a ir desarrollando Una buena función En esas aldeas Porque esos ataques Abajo Nos sirven bastante Este ayuntamiento 7 Esa es la idea Digamos Reclutar jugadores Que vengan con ese Ayuntamiento Abajo de 7 Hacia arriba Y que sean parte De nuestro equipo Y se vayan adaptando Digamos A la estrategia Y modo ataque Que nosotros tenemos Entonces Vamos a reproducir Bueno un ataque con dragones No va a ser Va a ser súper fácil Obviamente Porque este es un Ayuntamiento 6 El que le tocó Optamos O sea Al ver la gran diferencia Que había en ayuntamientos Y que esto Se gana por estrellas Y vamos a tener Un solo ataque Y tenemos 4 4 de nosotros Están inactivos Que no regresaron Entonces esos 4 No van a atacar Esos 4 ya sabíamos Que no van a atacar Porque están inactivos En las guerras Que hemos tenido Desde que regresamos No han atacado Porque no hemos tenido Contacto con ellos Entonces Teníamos 4 ataques Que no lo iban a hacer Y son las 4 aldeas Más bajas Entonces Que optamos Por iniciar a atacar Del 5to Del 5to Hacia abajo Es decir Los 4 primeros ataques Los optamos A los primeros Porque aquí lo importante Es porcentaje Y sumar estrella En esta liga Se gana Por sumar estrellas Se van sumando Las estrellas Que van obteniendo En el general En el general Como lo vamos a ver Ahora les voy a mostrar En el general Y se van sumando El porcentaje Entonces era súper importante Eso Entonces nos fuimos A las de abajo Y las primeras No las atacamos Empezamos a atacar Desde las de a 5 Y entonces A nuestro amigo OneSat Le tocó atacar Al número 13 Y ahí está Cumpliendo su objetivo Cumpliendo las 3 estrellas Que eran importantes Era el primer ataque Que teníamos nosotros Y había ilusión Había ilusión Porque podíamos Arrancar bien Podríamos arrancar bien Entonces vamos a regresar Vamos a ver Vamos a ver Otro ataque Aquí podemos ver Tenemos otro De nuestro ataque El ayuntamiento Está en nivel 9 Es un TH9 Pero Las defensas Son de TH8 O sea Que por ese lado Estábamos bien Y había un poco De esperanza Pero miren Era el 4 Atacando al 8 Como les decía Tocó optar Por esa estrategia Entonces Vamos a dar replay La estrategia era dragón Lleva 4 globitos Y en el castillo Lleva globos Va a tumbar Esta antiaérea Para poder entrar Por este lado Que tenía más cerca Estas dos antiaéreas O sea Podría entrar acá ¿Qué es lo que hace? Limpiar los bordes Para que los dragones No se vayan dando Las vueltas Dando al círculo Esa es la estrategia Con dragón Tira aquí los globos Como podemos ver Ya empiezan a encruzarse Los globos Tira el hechizo de rabia Por acá Y deja que los globos Vengan lentamente Va a tirar el hechizo Congelación Para esta torre de magos Y la antiaérea Vamos a ver Ella a la vez Bueno Falló la congelación Y la falló Ahí se ha liado Con la congelación No ha tirado todavía Los cuatro globos Que lleva Son los que van a apoyar Miren Tira el rey Es súper importante esto El rey Lo ha tirado De primero ¿Para qué? Lo va a perder Pero no No lo pierde en vano Porque lo tira Para que le tanquee El daño De esas dos torres Miren que los globos Llegaron sin sufrir daño Hasta que la torre de magos Empieza a atacarlos Son globos nivel 5 Entonces Aún el rey Sigue tanqueando El daño de esa torre Que es súper importante Y por eso este globo Traía esa torre Miren Con una bombita Que le tire Lo tumba Eso es lo importante Tanquear el daño De esas torres Que serán las más apartadas Que se iban a comer El dragón Porque los dragones Miren Aún Están destrozando Los almacenes Que están dentro Que son los que más vida Tienen El almacén de oro El almacén de lísir Eso era lo que tenía Que tanquear el rey Mientras le da tiempo A los dragones Que venga arrasando Esta es la estrategia De Ayuntamiento 8 Que se usa Nosotros Ya hemos usado Estos ataques Hacia Ayuntamiento 8 Entonces más o menos Lo planificamos A veces por más que tú Planificas Los ataques Algo sale mal O salen unos globos Salen unos teslas Se te desvían los dragones Porque no alcanzan A destruirlo bien Les salen las tropas De los castillos Y complican todo Ellos no se donaron Eso es lo que Le donamos a nuestro clan Que hubo mucha organización En cuanto a donar las tropas En la guerra Que estamos ahora Que a este momento Deben estar atacando Para la segunda La segunda fecha Ya se está jugando A la segunda fecha Entonces ya deben De estar atacando Entonces ellos No se lanzan a donar No se fijan De que hay que donar Mientras tú estás en batalla Estamos en preparación De la próxima guerra Y hay que donar Entonces Eso es lo que es Vamos a ver otro ataque Vamos a poner Voy a reproducirles Otro ataque Que Vamos a poner Otro ataque Y otro Y ya como para despedir El video Porque No lo quiero hacer Tan largo No lo quiero hacer Tan largo Y más conciso Si no es que ahora Tenía que explicarles Cómo funcionaba La Liga de Guerra Para las que no saben Cómo va todo Cómo estaba el clan Ese fue El ataque número 6 Vamos a ver Veamos El ataque A la aldea Bueno Vamos a A ver el ataque A la aldea Número 7 De ellos Y luego nos despedimos No Nos despedimos Con un frale De ellos quizás Y luego ponemos Un ataque nuestro Para que ustedes Vayan viendo Bueno Emma Esta chica Que ataca Genial Ataca la aldea Número 7 Este ayuntamiento 9 Tiene las defensas Los antiaéreas Las tiene No las tiene bien Las tiene bajas Pero tiene ballestas Señora Las tiene terrestre Tiene la reina Así que eso Es un plus para él Tiramos el tira El veneno Ahí para Para la reina Para poder matarla Mucho más fácil Vienen los globos Las bombas de rastreo Miren Lleva 5 globos Para poder empezar a limpiar Tira por aquí Creo que se llevó 10 globos Creo que se llevó 10 globos Ahora si tira Porque es que Tenía muchas antiaéreas Y están separados Y por más de que No estén a nivel máximo Te comen Te comen los dragones Súper rápido Tira entonces La rabia La tira Por el lado izquierdo Tira un hechizo De velocidad Que lleva en el castillo Para poder llegar rápido A esta otra antiaérea Porque si no Se le iba a comer Los dragones Súper rápido Veamos Los dragones De los globos Que traen el castillo Aún siguen vivos Aún siguen ayudando Muchísimo La ventaja fue Y por eso optó Por el ataque aéreo Que tiene las ballestas Terrestres Tiene las ballestas Terrestres Miren lo que les decía El rey siempre Tanqueando Daño de las torres De arqueras Que están lejos Porque las torres De arqueras Que están tan lejanas Te hacen muchísimo Daño a los dragones Porque los dragones Van muy lento Mirenlos Aquí apenas Están en el centro Van muy lento Tumbando todo Mientras tanto Ese globo Que arrea Esa mina Antiaérea Que hubiera dañado Muchísimo A los dragones Se lo hubiera matado Esa tiene muchísimo Daño para matar Un dragón Entonces Miren Miren lo lento Que van Para hacer recuperaciones Imagínense Esto de la mitad Para allá de la aldea Esa torre de arquera Se lo comen Si aquí tan cerca Miren Se alcanza A comerse El dragón Completo Por eso Toca tanquear Bien con el rey Es súper importante El rey Se llevó ese dragón Y empieza con el otro Miren porque los dragones Son muy lentos Empiezan 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 Entonces Este ataque Está bastante riesgoso Aquí hay que rogar Porque van a ir Va a ir por la mina Va a ir por El extractor Delizir Va a ir por el cañón Y ahí si se va a destinar A ir por esa antiaérea Por esa torre de arquera Y miren todo Lo que les va comiendo Todo el daño Que le va haciendo Apenas Va por la torre de arqueras Y ahí está Este Este ataque Estuvo al pelo El otro dragón Está bastante tocado Y estábamos rogando Porque también estaba El tiempo Estaba encima El tiempo No había tiempo Y matar a ese rey Es súper difícil Porque los dragones Son lentos Y el rey Se le va moviendo O sea Y mira Es que te quedamos Como a cuatro O tres segundos Y empieza a matarlo Y el tiempo Va corriendo Y el rey Se le mueve Y ella se mueve Porque no le hacen daño Miren Le salta Apenas ahora va por el campamento Y había que ir por esa choza Había que ir por esa choza Quedamos A tres segundos En este ataque Esos dragones Iban lento Y un otro rogando Que llegara Que llegara Porque son las estrellas Las estrellas Son súper importantes Y miren Pum Ahí está Tres estrellas Ahí está Aldea Que se ve así Pero para un ayuntamiento Ocho Es complicado Atacar estas aldeas Así Y si es con dragones Por más nivel Bajo Que tengan las antiaéreas Pero si están así Tan separadas Te comen Miren Si el daño Nada más que hace Una torre arquera Ah Imagínense Una antiaérea Haciéndole ese daño A un dragón Se lo come Entonces Vamos a ver otro ataque Vamos a ver una defensa Vamos a ver una defensa Y nos despedimos Con otro ataque A la aldea Número 6 Que empezamos a atacar Desde las 5 Entonces vamos a ver Una defensa Así que nosotros Si estuviéramos Vamos a poner La de Daniel Porque ellos Aquí Aquí cuando estaban A ver Esta defensa Hubo una chica Bueno fue en otra guerra Pero vamos a poner Una defensa Esta Bueno Esta Es el 3 Ataca el 3 Ok Vamos a poner Esta defensa Miren Esta defensa Es el número 3 Tiene reina A nivel 18 Tiene serle El rey A nivel 15 Pecas Nivel 4 Dragón Nivel 4 Eso es lo que había Esto tendría que ser 3 estrellas Y o 7 Y esto es lo que nos Termina ayudando al final A esta guerra Miren Empieza la caminata No sé por qué No sé por qué Abre las zanahoras Así Eso es un riesgo Tremendo Abre las zanahoras Así A que Sean víctimas De atacos O sea Muy vulnerables A una torre Una torre de arqueras A unos globitos A defensas aéreas O sea No se pueden abrir así Mientras tanto Inicia la incursión Acá Regala estos pecas Aunque viene sanándolos Pero miren Ahí está la valquiria Y un globo Dándole Eso nos ayuda muchísimo Porque lo está debilitando A pesar de que tiene Esta sanadora No va a ser suficiente Miren Le hace mucho daño Que haga un peca El otro peca Lo tira Curación Tira dos Tira dos curaciones Era tanto el desespero Para que no le mataran Los pecas Que le tiró Dos curaciones Ya ha gastado Dos curaciones Mientras tanto Vemos La batida Vemos la La caminata De la reina Por la parte De las seis Señores Es así como iba entrando Y ahora sí Tira el rey Ese rey nivel 15 Que empieza a dañar Pero desde aquí Ya el ataque pinta mal Una sanadora ahí Que ahora que le empiecen a atacar Va a empezar a sufrir Muchísimo daño No va a poder salvar a ese peca Le está recibiendo mucho daño Adiós peca Queda solo el rey Ya está recibiendo daño A la sanadora Este ataque Tira un dragón Porque todo lo tira tan consecuencia Lo tira por granitos No puedes atacar una aldea así No puedes Y más si te está tanqueando Unos peca Miren Ahora empieza a pasar trabajo Va a perder la sanadora Y es ahí donde Estas empezaba a poner bueno Cada ataque de estos Era tensión Porque rogamos Que al menos No hicieran las tres Con eso ya íbamos a tener ventaja Porque era por estrellas Y había que llevarse la victoria Porque aquí en estas guerras Aparte de sumar las estrellas Que al final te cuentan las estrellas A un lado llevas porcentaje Me imagino que el porcentaje Es en caso de que haya empates Van a darlo por porcentaje Obviamente Pero la ventaja de ganar Porque son siete fechas Siete fechas Y te van sumando las estrellas A un general De la tabla ¿Ok? Pero si tú ganas una guerra Por lo menos Si nosotros ganamos esta guerra Contra este equipo Nos van a dar diez estrellas más El que gane la guerra Suma las estrellas Que lleva Que tuvo durante esa batalla Durante esa fecha Y aparte le darán Diez Diez estrellas más Que van a ser por victoria Diez estrellas por victoria Así que era muy importante Llevar esa victoria Y aquí ya sabíamos Que iba a perder Era un dragón Que tenía que enfrentarse A una antiaérea A tres torres de arquera A nivel máximo En Ayuntamiento 8 No iba a poder No iban a poder Aparte que tienen que romper Esos muros A nivel 8 Así que Vamos a darle rápido Vamos a acelerarlo Porque aquí No hay nada que hacer No iban a poder nunca Aquí empieza Antiaérea y torre Antiaérea y torre Vamos a darle ahí Y ahí está Se le acaba el tiempo Igual ya iba a morir Ya lo iban a matar Y es así como queda Un fail este ataque Que tenía que haber sido Sí o sí Tres estrellas Entonces ahí Vale Vamos bien La tenemos Vamos a ver otro ataque Rápidamente vamos a ver otro ataque Y nos despedimos ya con este ataque Y le mostramos el resultado Cómo quedó el mapa de la aldea El mapa de guerra Y para que chequen Este es Don Caluna Nosotros Ayuntamiento 9 Tenía que atacar Este otro Ayuntamiento 9 4 Antiaéreas Estas dos de acá Obsiemelo un momento Estas dos de acá arriba Las tiene Estas tres Las tiene a full De Ayuntamiento 8 Así que iban a hacer mucho daño A los globos Si Perdona A los dragones Si atacábamos con dragones Entonces Y están muy Muy separadas Se iba a perder este ataque Porque tiene dos Soplas Soplas Ok Tiene dos Soplas Que nos iban A fastidiar muchísimo Entonces Decide ir terrestre Va terrestre Lleva un golem Lleva un peca en el castillo Creo que le llega a nivel 7 Lleva 4 pecas Nivel 4 Y lleva 17 magos Y los roped muros Y demás Miren su rey a nivel 11 Y reina a nivel 7 Entonces Ayuntamiento 9 Pero igual está Muy muy bajo Empieza la incursión aquí Va a abrir por aquí Tanquea con un peca Los magos que tenemos Al lado derecho Empieza la incursión Tira los peca Ya que Barrió los laterales Para que los peca No se desvíen Ahora si Tira el peca Al castillo Y para que puedan Entrar Para que vayan A ese centro Que es lo más importante Por acá va un peca Esto fue bastante importante También lástima Que este peca Lo va a perder por allá Pero es importante Hechizo de radio Por aquí en el centro Para que aceleren un poco Estaba la reina aquí Había que matarla Vemos el veneno Que era para la reina Este peca Que va caminando Limpiando todas las trampas De salto Bombas gigantes Que hayan por ahí Miren Pum Pero esto con curación Encima A unos pecas A un rey No hay nada La reina Mientras tanto Le está dando A ese ayuntamiento 11 Esa ballesta Que la tiene ahí encima Pero como les digo Esa es la diferencia De tener un ayuntamiento 9 Congelación Un poco por ahí Para que la reina Pueda avanzar Y tanquear al mago Pero pum Lamentablemente Ese mago muere Con esa bomba gigante Que había por ahí Y ahora empieza la batida Tenemos unos 3 magos Aún a mano Va a empezar A tirarlo suave Aquí fue súper importante Porque estos dos pecas Se desvían No se van con ellos O sea Eso fue súper importante En el ataque Y para colmo ¿Por qué no tanqueó? ¿Por qué no tanqueó Los magos? Si tiene más cerca El peca Locura señores Logra salvar Ese mago Con esa curación Miren aquí Empieza a perder Este peca Ese mago Y están los pecas Limpiando por allá Luego van a intentar Entrar Tiene el rey por aquí Van a abrir Esto súper rápido Son dos pecas De un solo espadazo Van a abrir Esta muralla Que es bastante débil Empiezan a limpiar Todo el centro Mientras tanto Por acá en el fondo Un mago Tira a los últimos magos Aprovechando Para no perder los pecas Ahora tira una arquerita Para que ayude un poco A los pecas Que ya están bastante tocados Vamos a ver Tumba la torre de magos Con un solo golpe Lo importante es que La ballesta Tiene como objetivo El peca Estos pecas Están como recién tirados Por esa curación Que les dio Con esa curación Estos pecas Quedaron nuevecitos Tienen muchísima vida Había mucha ilusión Hay que tumbar el mortero Que es lo que le puede hacer daño A los magos Que venían atrás Pero aquí ya sabíamos Que iban a ser tres Porque miren El peca nivel 7 Acaba de morir ahí Pero los otros Están enteros Así que esto Iban a ser tres estrellas Y era un GG Una ilusión Que nos tenía a tope Y quedamos de primeros En la tabla general De toda la liga Quedamos de primero Con este resultado Podemos ver aquí Ahora sí La victoria Que nos llevamos 31 a 29 11 ataques Que tú hicimos Recuerden que Estos cuatro últimos De nosotros No iban a atacar Este es el mapa De guerra Miren como quedó El mapa de guerra Empezamos a atacar Del 5 hacia abajo Aquí Failé Brutal Lo atacó al 5 Era un ataque Súper fácil Cambié a última hora Cuando se hacen Esos cambios A última hora Es que tú crees Que va a salir Mejor este ataque Y lo cambié Por un ataque aéreo Ese ataque terrestre Hubiera destrozado Pero me quedé Con una estrella Ahí está Sumo algo Debe haber sumado más Me sentí en decepción Con el clan Con el equipo Que había que sumar Todos los demás Hicieron de a tres estrellas Como podemos ver ahí Y eso fue lo que ayudó Muchísimo Para llevarnos Esta victoria 31 estrellas Más las 10 por victoria Sumamos 41 Vamos a ver Aquí ya se está desarrollando La segunda fecha Por eso les estoy diciendo En estos momentos Están haciendo ataque Nosotros no hemos atacado Creo porque quedamos Con 41 estrellas Así que Miren Ahora estamos de terceros Pero habíamos quedado De primero Ok Habíamos quedado primero En la tabla de la liga Ya está la ronda 2 Que es la que se está jugando Ellos van arriba Con 48 Pero miren Que ya llevan O sea Estos nos llevan Lo que es Lo que es el equipo De este chino Level 5 Nos lleva 7 7 ataques 7 ataques por arriba Este chino Nivel 5 Lleva 48 Los ángeles Que es el contra El que estamos jugando Ahora que habíamos quedado Ahí arriba Prácticamente en la primera tabla Los ángeles Nos lleva 6 ataques De ventaja Ok Miren Habían quedado con 27 Ya llevan 6 ataques Que es lo que nos han hecho Pero O sea Que nosotros tenemos Esa ventaja A seguir sumando Ahora ya 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 Yo les dije ya Esperen Para que empecemos A coordinar la guerra Voy a grabar el video Voy a hacerlo Y Nos vamos a tope Con los mapas Que ya tenemos tropa lista Yo ya tengo mi tropa lista Así que estamos de terceros Pero La primera fecha Nos llevamos una victoria Esperamos esta segunda fecha Que les voy a mostrar Les voy a mostrar Esta segunda fecha Como O sea La saldea Un pequeño spoiler Para el segundo video Eso lo vamos a hacer Eso lo vamos a hacer En todos los videos Cada video Les voy a hacer Un pequeño spoiler Porque vamos a estar En la batalla El siguiente día De las otras aldeas De las aldeas Con la que nos toca En la guerra siguiente Para que vean Que ya se reveló Pequeño spoiler Para los que se quedan Al final del video Porque los que se van Pues no alcanzan A ver esto Entonces vamos a ver El inicio De la próxima guerra Como podemos ver Miren lo que nos tocó Oh my god Contra los ángeles Los que habían quedado De segundo En la primera fecha Nosotros de primero Miren Ayuntamiento 13 O 12 Ayuntamiento 11 Ayuntamiento 10 O sea Hasta el 7 Hasta el 7 Ayuntamiento 10 Luego hasta el 12 Ayuntamiento 9 Y ahí sigue Ayuntamiento 8 Hasta el final Pueda que tengan Bases malas Como les digo Vamos a explorar Vamos a ver El último El último De ellos Miren El último De nosotros Está el deita Ayuntamiento 4 Contra un Ayuntamiento 8 O sea Va a ver Mucha diferencia En sus tropas De ataque Van a destrozarnos O sea Deberían de hacernos 3 estrellas Todos ellos A nosotros Miren La aldea 15 De ellos Nuestro Si fuera el último De nosotros No va a poder Hacerle nada A esta aldea Vamos a intentar Chicos Esta guerra Vamos a intentar Arañar estrellas Vamos a intentar Arañar Porque está muy Difícil Muy difícil Porque miren Este ayuntamiento El primero Me va a hacer 3 estrellas A mi Si o si Miren El segundo O sea Vamos a intentar A ver Que hace Así que Este es el Pecaño Spoiler Espero les haya gustado El video Parceros Espero les guste Vamos No somos Pro Estamos ahí Estamos dándole Y vamos A ver Vamos a ver Como nos va a parecer Espero les guste Dejen su like No olviden suscribirse A nuestro canal Vamos a estar Con las próximas guerras Las próximas guerras Van a estar Mucho más resumidas Este era el inicio Había que explicar Todo Media hora de video Pero Creo que vale la pena Así que bueno Parceros Nos vemos En el próximo video Bye bye